Tú que me dejabas, yo que te esperaba Yo que tontamente siempre te era fiel Desgraciadamente hoy fue diferente Me topé con alguien, creo que sin querer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Dices que me quieres y que me perdones Pero lo que tú hagas no me importa ya Hoy me siento libre, me siento importante Y de lo que hagas yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces No quiero, que ya no quiero No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver A ver si callan la voz Y no levanté el pío Veré si fue otra Y tengo cuatro puentes del río Dueño, yo soy tu dueño Me siento imposible, me quita el sueño Ay, no digo que sea mala Ay, ni celo, no siento nada Ay, te digo La confresión tanto y tanto Me da hora de a la calle Ay, pie que yo te daré Ay, mi última gota de sangre Ay, a ver si de esta manera De una vez Tú te satisfaces Tu boca es mi perdición Tu boca es mi Dios te salve Pídeme por esa boca Y ya lo vó Y ya lo vó Pío ¡Uff! ¡Arriba! ¡No, no, 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 no! Gracias.